La política como proceso histórico, no como una fotografía fija, no como una película que empieza cuando uno llega y termina cuando uno se levanta de la butaca. La política es otra cosa, la política es sentirse parte de un proceso y de un proyecto colectivo que no empieza ni termina en uno, porque para mí la historia no es la próxima elección, para mí la política es precisamente la historia, la historia de generaciones y generaciones que lucharon por un país mejor, yo me siento comprometida con esas generaciones, con las que pasaron, con las que están y con las que vienen. La responsabilidad de profundizar la organización popular, de abandonar vanidades y cuestiones dirigenciales que solo sirven para alejar a la gente de la política. Si no se organizan, si no participan, si no cuidan ustedes mismos lo que es de ustedes, van a venir otra vez por todos ustedes como lo han hecho a lo largo de toda la historia. Porque faltaba la construcción orgánica, porque faltaba la construcción política e institucional que no hiciera depender la transformación y el cambio de una o dos personas, ese es el gran desafío que tenemos hoy los argentinos y que tienen los jóvenes. que la unidad entre los argentinos sea la barrera infrancleable contra los desestabilizadores, los especuladores. Y saber que este es un momento de unidad nacional, que es un momento donde podemos discutir todas las demás cosas, pero fundamentalmente plantarnos frente a los que intentan una vez más endeudarnos, arrodillarnos y renunciar a la dignidad nacional. Porque tenemos todavía pendiente el país que soñaron San Martín, Belgrano, Rosas, Perón, Irigoyen, que también estoy segura soñó Alfonsín. Ese país pendiente, ese país que hemos construido mucho, pero que todavía falta, lo vamos a lograr si nos mantenemos unidos. Creemos en la solidaridad, creemos en la cooperación, creemos en el amor y creemos en la unidad de los pueblos. Si están de acuerdo con esas cosas, forman parte de esta historia y de este espacio. Nuestro gran compromiso es a través del ejemplo diario y cotidiano, cualquiera sea el lugar que nos toque desempeñar, dar el ejemplo de humildad, de trabajo, de convicción, que es importante que el Frente Nacional, Popular y Democrático contuya esa institucionalidad que también es cultural. Es necesario empoderar al pueblo, a la sociedad de estas reformas y de estas conquistas para que ya nunca nadie más pueda arrebatárselas. Nosotros, el que no está más, no fuimos importantes ni seremos importantes por nosotros mismos. Somos apenas una herramienta de ustedes, del pueblo. La patria es el otro. Es el que todavía no ha podido conseguir trabajo o que consiguiéndolo no está registrado. La patria es el que todavía tiene y lucha y trabaja para conseguir su casa propia. Quiero decirles a todos los argentinos, somos más importantes que los reflectores, somos más importantes que las cámaras, que lo que pueda decir un diario, porque estas velas van a estar siempre encendidas en el corazón del pueblo y siempre va a haber un argentino, siempre va a haber un patriota que cuando quieran avanzar sobre nuestras conquistas, sobre nuestros derechos, vuelva a encender la vela para que nunca más se apague la llama de la patria. Y mientras estemos en deuda con los argentinos, la política tiene que seguir comprometida con los intereses del pueblo y los destinos de la patria. No hay otro camino posible. Gracias, argentinos. Muchas gracias a todos. Gracias, argentinos. 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 ¡Suscríbete al canal!